¡Ah! ¡Déjame ir! Muy pronto volverás a ser un obediente juguetito. ¿Pero qué? ¿Qué me hará esta cosa? Cielo santo, no puedo ver nada de nada. ¿Funcionó? ¿Qué rayos? ¿Acaso eso es un catnap, bebé? ¡Es igual a mí! ¡Oh, pero mira nomás qué bonito! ¡Hola, pequeñín! ¿Te gustaría hacerme muy, muy rico? ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Quítate! ¡Quítate, pequeño pequeño! ¡Mi cara! ¡Mi bella y adorable cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El niño me cae bien! ¡Tiene agallas para tener 30 segundos de edad! ¡Tú, pequeño y miserable demonio! ¡Cuando te ponga las manos encima, yo voy a... ¡Alto! ¡No, no entres! ¡Solo quedamos tú y yo! ¡Te llegó la hora! ¡No, yo no lo creo! ¡Ahora que nos entendemos bien, tienes dos horas para traer a ese bebé. ¡Pero si fallas... ¡Alto! ¡Entiendo! ¡Traer al bebé o si no! ¡Ahora ve y tráeme a ese bebé! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Un bebé? ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Será cierto? ¡Un catna bebé! ¡No llores! ¡Tu tío Dog Day no dejará que nada malo te pase! ¡Te mantendré a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Me sucede! ¡No! ¡Oh! ¿Otro bebé? ¡Vaya! ¡Hola, pequeño Dog Day! ¿De dónde rayos saliste? ¡Oye! ¡Espera, pequeño Dog Day! ¡Eso no es tuyo! ¡Vamos, cachorrito! ¡Soy muy viejo para correr así! ¡No te muevas así! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Lo tengo! ¡Listo! ¡Así respetarás a los mayores! ¡Busquemos a Catnap! ¡Él sabrá qué hacer contigo! ¡Oh, oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Todos evacúen! ¡Yo me encargo! ¿Qué demonios? ¡Catna bebé estaba aquí! ¡Esto tiene su nombre escrito! ¡Ahí va! ¡Iré por él! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Rayos! ¡Vaya! ¡Hola, pequeñín! ¿Estás perdido? ¡No! ¡No temas! ¡No quise asustarte! ¡Mi nombre es Hoggy Woggy! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Algo me está pasando! ¡Oh, vaya! ¡Es lo que creo que es! ¡Es un Hoggy Woggy bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora soy papá! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡También te quiero, pequeño! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Ser madre apesta! ¡Suéltame, Hoggy bebé! ¡Suéltame! ¡Ah, rayos! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Gracias, Catnab! ¿Quién diría que ser papá es peligroso? ¡Hoggy! ¿Viste a Catnab bebé por aquí? ¡Oh, cielos! Estaba aquí hace un momento. Creo que se fue por ahí. Por ese corredor siniestro. ¡Ah, genial! ¿Bien? ¿En qué me quedé? ¡Claro! ¡Iba a traerte algo para masticar! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿A quién tenemos aquí? ¡Un nuevo bebé que necesita que lo cuide! ¡Oh, vaya! ¡Este es mi día de suerte! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Dónde crees que vas? ¡Espera! ¡Regresa con mamá! ¿Qué crees que haces? ¡Soy tu madre! ¡Y harás lo que yo te diga! ¡Ahora ven aquí! ¡Mis brazos! ¡Se enredaron! ¡Estarás en problemas cuando baje por ti, señorita! ¿Pero qué? ¿Cómo pasó? ¡Ay, no! ¡No lo creo! ¡Esta vez no escaparás! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué? ¿Quién dijo eso? ¡No, no! ¡Venga la palanca! ¡Alto! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¡Te tengo! ¡Listo! ¿Sabes qué tan preocupado estaba? ¡Pudiste quedar muy malherido! ¡Vamos! ¡No le haré caso al CEO! ¡Te sacaré de aquí! ¡Este lugar no es para bebés! ¡Yo no lo creo! ¡Sabía muy bien que olvidarías tu lealtad una vez que lo encontraras! ¡Por suerte estuve observándote! ¡Lucha todo lo que quieras! ¡Pero no vas a escapar! ¡Listo! ¡Ahora quédense muy quietos! ¡Que esto acabará pronto! ¡Ah! ¡Más vale que me sueltes! ¡Oíste! ¡Si te llegas a atrever a tocar a Catnap, bebé! ¡Te juro que...! ¡No! ¡No te preocupes, Catnap! ¡No hace falta la sobreprotección! ¡Si yo jamás le haría daño! ¡Verás! ¡Primero yo pensé que la bola de pelos era toda una dominación! ¡Pero ahora lo pensé mejor! ¡Y puedo verlo por lo que realmente es! ¡Un activo! Como puedes ver, si consigo revertir su gas Podré convertirlos en las adorables criaturas que siempre debieron ser Y luego los venderé al mejor postor Así que este es el adiós, Catnap ¡Y gracias por todo! ¡No! ¡Esto es malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detengo! ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡No! ¡Alto! ¡No hagas eso! ¡Quítate! ¡Quítate, pequeño demonio! ¡Ah! ¡Eres un...! ¡Alto! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alguien, quien sea! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Yo? ¡Sigo vivo! ¿Ah? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Cacknack bebé? ¡Vaya! ¿Qué te parece? ¡Espera! ¡Te mando que te detengas! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Solo detengan! ¡Deténgan a este bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha, ha, 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 ha!